Bueno, ya estamos en nuestra segunda mesa, le prometimos que iba a ser cada mes, yo me retrasé un poco, pero aquí estamos sobre la cultura de la sustentabilidad, con dos especialistas, con Mónica Elías y con Carlos Oliverio Pantoja, que nos han aceptado venir aquí a dialogar, y bueno, pues sobre todo compartirnos información que no todos los que creemos que estamos en sintonía o queremos estarlo con el medio ambiente disponemos, ¿no? Esto es un tema que hay que seguirlo aprendiendo mucho. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Pues es un gusto que estén aquí, yo creo que hay que darle mucha continuidad a esto, como hemos quedado, porque los temas son amplísimos. Yo les planteé el inquietud, desde luego esto es muy flexible, de revisar qué pasa con la cultura del agua en nuestro estado. Tenemos ahora que ya prácticamente es un hecho, el acueducto del Zapotillo está firmado, se está construyendo, parece que se vencerán todos los obstáculos por ahí pendientes, ¿no tendrá más agua en un momento dado? Pero parece que no hay agua que alcance si no la cuidamos, ¿no? Ese es el tema de fondo, no sé quién quiere empezar sobre esto. Bueno, gracias. Creo que el tema justo es cultural, ¿no? Porque tienes razón, o sea, por más agua que tengamos, el problema es el uso que le damos, ¿no? Y creo que tenemos, como siempre hemos abierto la llave y tenemos el agua, todavía no nos cae el veinte de que es un recurso finito y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Yo creo que en comunidades donde de verdad sufren la carencia del agua la cuidan al máximo, ¿no? O donde hay que cargarla para llevarla a la casa. Sí, exacto. O sea, entonces ahí una cubeta de agua vale oro, ¿no? Y acá, pues sabes que no hay agua, pido una pipa. O sea, realmente tenemos la solución, ¿no? Pero es más de fondo, es más cultural. Entonces, el leonés, en general, sienten que no es muy cuidadoso con su agua, la industria, el ciudadano... Pues yo siento que no han tenido una carencia como tal aún, ¿no? A pesar de que el acuífero está, pues, muy gastado. Yo recuerdo haber leído por ahí un reporte de un instituto de geología británico hace como unos quince, veinte años y marcaban una disminución de un treinta y cuatro por ciento anual en los niveles del acuífero y pues cada vez bajando más, ¿no? En ese sentido. Pero no me ha tocado ver... ¿Qué es generalizado del Estado, verdad? Digamos que yo percibo León todavía sin cosas que ya percibo, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde la racionalidad del agua ya llegó hasta las casas en donde la gente se tiene que parar a las tres de la mañana el día que hay agua a llenar algunos tinacos extra para tener suficientes hasta el día siguiente que vuelven a abastecer, que no ha sucedido aún en León, pero pues es serio el problema y puede estar situado también, si ligamos a otras cosas, es ¿qué estamos haciendo con los espacios de recarga, no? Bueno, todas las zonas de lomeríos que hay alrededor de León, incluso Cerro Bordo, pues era un pedazo todavía de selva baja caducifolia que en el tiempo de lluvia... Con sus cañadas ahí y todo. Pues infiltra agua, pero si todo lo transformamos a concreto y edificios, pues eso cada vez también está dejando menos entrada de agua, ¿no? Y ahí es cosa, pues, de planeación urbana, pues, ¿no? Sí, y cultura, ¿no? Porque también es cultura de la planeación urbana, de los mismos constructores, ¿no? Que a veces dices, bueno, chútate, es vegetación, no tiene importancia, son arbustitos, ¿no? Estamos viendo denuncias de cada rato. Sí, sí, claro. Construcción que hay, los árboles se van, caminan, los buisaches, muchas, muchas cuestiones. Y eso parece como que no tiene un valor, porque es la vegetación del cerro, pero justo lo que decía Carlos, pues es lo que retiene, es la esponja que te retiene, que el agua no corra y se vaya infiltrando, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Mientras destapes el cerro y le quites esa esponja que empieza a generar la permeabilidad, los mantos acuíferos no se pueden recargar, entonces el agua corre y se desperdicia. Entonces, es como ese vicio que tenemos de no poder generar el círculo del cuidado. Incluso, fíjate, en esta línea de pensamiento que tiene Mónica, ¿por qué hacer fraccionamientos que no tengan su propia captación de agua y tener que esperar a que haya una distribución del sistema local de distribución, cuando a lo mejor lo que llueve ahí da para suficiencia de captación y satisfacción de algunas necesidades? Ustedes además, bueno, asesoran a algunas empresas, ¿es posible esto? Sí. Yo veo que se pagan grandes cantidades de dinero para conectarse a las redes de agua. Quien quiere desarrollar un lugar lejano tiene que pagar la tubería. ¿Sería más rentable en un momento dado o equivalente a esa inversión poder tener una autosuficiencia? Yo creo que habría que ver rentabilidad desde el punto de vista ambiental. No solamente económico. No nada más económico, porque quizás hay acciones que, de entrada, en cuanto a dinero salen más caras, pero el beneficio ambiental es diferente y es donde a veces no nos ponemos de acuerdo con los consultores, porque él es… yo ahorita el dinero, si me cuesta más, desecho la idea y mejor me voy por otra opción, pero el costo ambiental, o sea, eso es lo que deberíamos… Como los famosos LEDs para la iluminación pública que no se han comprado porque son caros. Porque son caros, exacto. Entonces, representaría una inversión ambiental y a la larga económica. Tocan un tema que a lo mejor nos desvió un poco de la cuestión, pero esta situación del arbolado, porque yo he notado que en León, lo comentábamos la vez pasada, hay una sensibilidad en ciertos sectores de la población, cada vez más amplios cuando ocurre algo, cuando talan un árbol, pero ocurre más en estos árboles del centro de la ciudad que se ha convertido ya como en una especie de símbolo y no con los que tú señalas en las construcciones que están en el cerro. Ahí, ¿cómo ven las cosas? Yo creo que hay… Tú ya decías la vez pasada que te gustaba que la gente reaccionara así, pero que hay que informarse más, ¿no? Sí, sí, yo creo… Exacto, yo creo que es más que no estamos informados y que tú pones la bandera de decir que me quitaron los árboles y no entiendo, ¿no?, por qué y me sumo a otros problemas, ¿no? Eso se lo adjudico a otro, mi enojo se lo adjudico a otras cosas. Pero lo platicamos hace rato, Carlos y yo, ¿no?, de por qué voltear a ver el árbol del centro que quitaron, que tiene su fronda, está muy disminuida. El árbol realmente respira y hace todas sus funciones por medio de su follaje, ¿sí? Entonces, obviamente la raíz es importante, el tronco es vital, es muy importante porque sube los minerales y el agua para que pueda hacer su función. Los árboles del centro tenían una fronda muy, muy disminuida. Eso quiere decir que no tienen una función ambiental como la tienen estos arbustos de matorral o los árboles frondosos. No quiero decir porque es polémico la postura de esos árboles no dan un beneficio, pero había árboles donde no están en el lugar adecuado que lo único que están haciendo es subsistiendo, ¿sí? Enfermos, muy vulnerables a cualquier cosa, por eso habría que pensar y escucho a la gente diciendo es que nos están quitando el oxígeno de la ciudad. Entiendo, entiendo eso, pero ojalá lo volteáramos a ver a todo lo demás que está sucediendo. Sí, eso es lo que decíamos, o sea, no se ponte a pensar en el espacio donde se hicieron los centros comerciales de Cerro Bordeaux, donde se están haciendo que todavía está. De selva, baja, caducifolia, que sí están haciendo todavía una función biológica y se fueron. Y ojalá también se voltearan a ver esos espacios que tienen mucho más sentido desde el punto de vista de servicios ambientales. El centro, pues desgraciadamente lo dejaron crecer a más pavimento y el arbolado se redujo a bonsais, ¿no? Creo que pasan cosas ahí de políticas de comunicación, quizás deficientes, ¿no? Totalmente acorde. Porque, bueno, cortarlos a la medianoche lo hizo ver como una acción sobreopticia que se hizo que la gente reaccionara. Y luego la otra, pues explicar, digo, si se explica esto. Ahora, ¿qué solución puede haber para que haya… también cumpla una función ornamental, también cumpla una función de identidad de la ciudad, para que pueda haber en el centro de la ciudad algún tipo de vegetación? ¿Estas macetotas que pusieron? No, no. No, claro que no. No, yo creo que hay muchas funciones cuando el árbol de manera ornamental tendrías que… es muy peligroso únicamente verlo como la luminaria que yo puedo cambiar, que no me gustó, que ya me estorbó y la puedo cambiar, porque hablas de un ser vivo. Yo creo que en el momento que como ciudadanos veamos al árbol como un ser vivo, va a ser muy difícil que digas ya no te quiero aquí, te voy a cortar tus ramas porque ya me estás estorbando, ¿no? Realmente, si tú consideras que esa especie va a crecer y su fronda crece y dices me va a estorbar, no lo pongas, ¿no? De entrada lo estás matando antes de darle la oportunidad. Y ahí también gastando recursos que ahora lo llevamos a terminar. Gastando recursos. Y creo que si la cuestión ornamental se puede resolver con cuestiones de toldos o se puede resolver con las jardineras que no me estorben, que tenga plantas, con el generar los balcones, por ejemplo, hay ciudades que incluso hacen concurso de los balcones, las azoteas. Entonces, pero sí ver que en una banqueta mínima el árbol me… o sea, no lo dejo crecer. Va a romper el país. Sí, te iba a decir me va a estorbar, pero nosotros le estorbamos al árbol. En la martínica, aquí atrás hay unos árboles impresionantes, unos sauces y alguna… Un tabachín enorme. Que son de selva. Y, por ejemplo, sufren mucho estar en la ciudad de estos árboles. Y está impresionante. Y empiezan a buscar agua donde existe, porque además son de ecosistemas muy húmedos. Se meten las tuberías. Se va a meter a las tuberías, se va a meter a los aljibres, se va a meter… Pero pues eso es algo que tiene que ver con mi planeación cuando empecé a dejar crecer la ciudad. Si hubiera dejado los cepellones enormes para que ese ser vivo esté ahí como debería de ser, estaría cumpliendo todas las funciones y estaría haciendo otra cosa. Pero la realidad es que se privilegió la ciudad versus el árbol. Y aun cuando era ya un sobreviviente extremo, pues es obvio, es un ser vivo y causa todas estas controversias. Ahora, León, su volumen de jardines, por ejemplo, para una ciudad como esta, que tenemos déficit. Mira, hay toda una controversia en la discusión entre el déficit de área verde. La Organización Mundial de la Salud, hace ya varios años, da una recomendación que incluso he escuchado hasta algunos políticos, que dicen que es una norma. No es una norma, es una recomendación que dan del número de área verde por habitante. Entonces te hablan del 9 al 12 metros cuadrados de área verde por habitante. Pero en ningún momento en esa recomendación mencionan a qué se refieren con el área verde. Entonces cada municipio, cada municipio lo toma desde diferentes puntos de vista. Y cuando analizas la definición que ellos dan, un área verde es un espacio de recreación para el ciudadano, donde pueda generar actividades, le quede cercano y pueda tener vegetación. Entonces hay dos funciones. Primero, que pueda tener una actividad recreativa que sea cercana, que sea accesible y que lo tenga yo a menos de 15 o 20 minutos caminando. Entonces cuando lo mides así, hay déficit en algunas zonas, en otras no. Cuando lo mides por metros cuadrados, como sumar la fronda, es muy difícil porque ese es un servicio ambiental que, por ejemplo, el pasto no me lo da, las plantas herbáceas, las pequeñitas, me dan un servicio diferente a lo que me da un árbol. El árbol depende de la especie, un árbol nativo me da una función ambiental muy diferente a un árbol introducido. Entonces medirlo es todo un tema, ¿no? Tú has hecho trabajos en ese sentido en León. Sí, nos tocó hacer un trabajo donde justamente quisimos no tomar ese nueve metros cuadrados de área verde porque realmente nos topaba solamente sumar y los arbolitos así que plantaban, los sumaban como metros cuadrados y bueno, ahí no tienes un indicador, ¿no? Entonces el indicador fue más bien qué tan cercano es y accesible están tus parques. El parque, entre más pequeño es más social su función, entre más grande es más ambiental su función. Entonces el poder medir los parques y ver dónde están ubicados nos daba ya otra perspectiva y no nada más sumar el número, ¿no? Tú te fuiste de León a vivir al campo prácticamente. Así es, precisamente porque, bueno... O sea, sí es una ciudad que se siente muy... Muy cargada hacia lo urbano. Y hay sitios que cada vez se come más la urbanización, por ejemplo, hacia la salida a San Pancho, Cañada, Arroyo Hondo. Todavía son espacios que mantienen esta vegetación en una zona de transición entre lo que era la parte espinosa de los bosques espinos con mezquites y esta partecita de selva baja caucifolia, que además es donde hay más diversidad de vegetación en el estado. Todas las faldas de las montañas tienen ese tipo de vegetación y es en donde más está el resumidero de aguas y el suelo. Ahí es donde se recarga realmente. Por ejemplo, yo veo cosas que también me preocupan, por ejemplo, el parque metropolitano, donde cada vez es más un parque con muchas actividades recreativas, pero masivas, que requieren espacio y que son muy depredadoras y metes ahí 40 mil gigantes al Festival del Globo y a las motocicletas y a todo, al rato deja de cumplir la función para la que originalmente se pensó. No sé si se estén confundiendo objetivos. Yo creo que mientras tengas esa función de un espacio de recreación y hay otra parte importante que es cuidar que también sea ese pulmón en esa zona y demás, pero creo que el hecho de que existan actividades creo que es algo bueno. O sea, tener esa suerte. Tener un uso social. Sí, un uso social. Y obviamente hay diferentes tipos de parques. Hay los ecosistémicos, que son aquellos donde el valor ambiental pesa más que las actividades. Y tendrías que cuidar más cuánta gente hay entre ellos. Ahí sí tienes que estar monitoreando la carga de las personas que van, el efecto que tiene. El parque metropolitano también tiene esa función que va más allá del municipio y es más regional. Y el parque urbano que tiene también esa función más social. Y entre van decreciendo, el parque vecinal tiene que ser todavía, no importa que no hayan muchos árboles, pero que sea como muy cercano a las personas. De esos nos faltan muchos. Nos faltan muchos, sí. Nos falta… a veces tenemos en cantidad, nos dimos cuenta en el estudio que se hizo, nos falta habilitarlos, porque a veces hay una apropiación que no es accesible a todo. El crecimiento de la ciudad, estos nuevos fraccionamientos, están respetando esta posibilidad. Bueno, muchos ya están en las afueras, hay muchos árboles que… Algunos incluso es… es anti… digo, dejarlos ahí vale más la pena por la cantidad de años que tienen, unos mezquites impresionantes, ¿no? Pero, ¿cómo ven? Estamos creciendo sanamente hacia esas nuevas zonas. Híjole, pues, yo creo que también ahí hay de todo, ¿no? Hay fraccionamientos que ves planeados donde están respetando vegetación, pero hay fraccionamientos que volteas y lo único que ves son… Casas. Casas, 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 tinacos, tinacos. Los que son más populares, creo que lo respetan. Que yo no entiendo por qué, porque incluso, pues, el tener espacios verdes dentro de los sitios donde vives en esta condición es algo necesario, pero creo que dentro de ese componente de la economía, de la sustentabilidad, pues, todavía no está bien entendido que tengo que sacrificar algo en aras del beneficio de los otros y no solo ver el mío como fraccionador inmobiliario de entre más casas haga y más vendo, pues, más tengo, ¿no? En ese sentido creo que está el problema. Yo creo que todavía nos falta mucho en ese tema, cuando el paisaje creo que siempre es algo aspiracional, el entorno, lo que te envuelve. Y leo nuestro paisaje, creo que nos falta como entender que estamos en un paisaje de selva baja caducifolia, donde la mayor… Aquí es matorral, árboles chiquitos, espinosos, no es un bosque verde todo el tiempo, pero si cierras son encinos, cierre de lobos, pero si vas en lluvia hay leanas, hay leanas como una selva, por eso… Pero tiene una temporalidad, o sea, están marcadas las estaciones y la época ocre es muy, muy marcada en nuestro ecosistema. Entonces, cuando tú dices, quiero ver un área verde, la digo en el nombre, pero la pienso así, verde, como los paisajes londinenses, donde quiero ver pasto y es como… No, ver el cruz. Exacto, y quiero ver los árboles frondosos y tu ecosistema no te lo va, entonces tienes que invertirle agua, tienes… O sea, no se da igual, entonces es como si entendemos que el ocre es bonito, nuestro espacio ocre, no verde todo el tiempo, creo que sería muy padre. Luego te escuchas comentarios como, no, no, ahí no hay nada, son puras espinas, bueno, ese es el ecosistema. Vamos a platicar la próxima vez el tipo de jardín que se debería tener en León, ¿no? Ok. O sea, porque si eso de tener palmeras, ese tipo de cosas puede… Sí, te provoca… es un detonante de muchas cosas, creo que eso es importante. ¿Les parece? Bueno, si veamos el agua a los árboles, creo que de todas maneras va todo muy… Todo va ligado. Todo muy emorado. Y otro día hablaremos de cómo educar a nuestros responsables en la función pública para que esto también se aplique y en las leyes, ¿no? Muy bien. Creo que hay diputados que no entienden nada de esto, pero bueno, lo veremos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Carlos Oliverio. Gracias. No hemos hablado mucho de Carlos Oliverio y Pantoja y de Mónica Elías, pero ellos son maestros universitarios y consultores en materia ambiental, saben exactamente de lo que hablan, se dedican a esto. Y yo les agradezco mucho que lo quieran compartir con nosotros. Nos vemos aquí en diciembre. Muy bien. Vamos a continuar en una entrevista con Ferran Torres Graciano, el senador del Partido Acción Nacional. El tema es esta propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción.